Puro Bicapi señores, Bicapi, el mas polémico Hay nomás, porro malo viejo ¿Qué tal mi gente? Una vez más otro día de pesca Al lado del señor Guillermo Romero El protagonista de hace dos videos Y el polémico Bicapi Bicapi señores Casi nadie Que se lució el día de hoy con 10 robalos 10 robalos El señor Memo sacó dos Y yo no saqué ni uno Por ahí le vamos a estar pasando un buen video gente Un buen video aquí en el esterito místico Acá andamos No diga dónde Aquí andamos en los esteritos del señor Quién sabe quién será Pero ahí andamos jefe Le vamos a pasar un buen video, buenas capturas Puro robalo, fue un día de puro robalo Muy productivo el día Y pues el protagonista del día de hoy El barba strip Casi nadie Se vino a lucir el vato con 10 robalos Mi compa Memo con dos robalitos Se le fue un pargón Muy bueno Pero pues Dicen Dicen que yo lo enseñé Pero pues yo no le enseñé a soltar los pargos Ahí está gente Síganos aquí por mi canal Canelo Inchor Denle like Y disfruten El capi anda domando las caminas Mira, mira Las tres Dale 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 Mira, mira, mira Dale Dale Canelo Gato Dale Y mira ¿Qué perro? Es bueno No, no, nunca la había tocado Viejo Dominando Tonina ¿Qué? Puro bicapi Mira Puro bicapi Puro bicapi El más polémico Ahí nomás, abre la hielera para que vean puro robalito nomás, para que vean cómo está el show. Puro robalo viejo. Levante la caña, hijo. Levante la caña, levante la caña. Así, ándale, así tenlo ya. Así tenlo, así tenlo, así tenlo, no te vayas, así tenlo nomás. Tranquilo, déjalo que me lleve, déjalo que me lleve. Tranquilo, por tanto, está bien grande. ¿Y yo? Cero. ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con el domi, España? Primer tiro. Primer tiro, primer robalo. Hombre, una polémica. ¡Prende la cámara, viejo! ¡Prende la cámara, viejo! ¿Está prendida, no? ¡Para la cámara, viejo! ¡Para el Pablito, viejo! ¿Está prendida? ¡Prende la cámara, viejo! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¿No está bien bajito aquí, loco? Sí, va a estar bajito. Es un troncón el que agarraste. Un tronco, ¿eh? Un tronco, ¿eh? Un tronco, ¿eh? A ver Capi, cerro de ahí. ¿Y ya lo soltale? ¿Otro robalo? ¿Otro robalo? ¿Tienes tiro? Tírale, te dije ahí. Ay, no, este Capi. ¿Sabes qué? Bájalo, bájalo. La regla del canelo es mientras esté uno enredado, no tire. No, 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 no. Está asustado y tú diciéndole eso. Es más, va a salir en el video eso. Grámele. ¿Otro robalo, Capi? Ya no chingue, Capi. Ya bájate la lancha, mejor. Bájate. Ya, ya, ya. Me está bien apantallado. Ya me sacó de dónde el barbón. Puro robalo, agarra. Se soltó la pila, güey. Bueno, güey. Vámonos. Vamos con la cámara. A ver, agáchate. Está hoy, ya. Domi. Domi, blanco, España. Puro blanco, España, viejo. No, 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 no. No, 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 no. Ahí robarlos. ¿Qué pedo aquí? No fuera la que choquemos. Está siendo corto esta madre. Happy boy. El más robalero del condado. Te duerme el gallo, viejo. ¿Te duerme el gallo? No que no había, pues, mamón. No, no coma. No coma. No sigo a comer porque esto ya, ya, ya. Oh, ya. Perdón, iba a caer al lado acá Vámonos, vino, vino, ¿está bueno? Sí, está bueno Ah, no queda nada, pinche barbón Te ayudo con el tabla, ¿o qué? Eh, está acá en la nace, güey Ah, robalito ¿Qué? ¿El más robalero del condado? ¿El más robalero del condado, o qué? ¿Y a cómo? ¿Qué? ¿El gallo? Eh ¿Y con todo? Le dije yo dónde, pues, estoy diciendo dónde, güey, pues, bueno ¿Pinzas? Acá están unas pinzas, pero son de las otras Ven, 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 ven ¿En estas? Eso Ven Amárrala ahí en el, porque tú dices que va a pasar acá Todo el tiempo, tienes más suerte que la verga ¡Dáble, dáble, Javi! Ahí viene, viene, viene Ahí viene, viene, viene Grábala, grábala, grábala Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, viene, viene ¡Dáble, sì! Ahí viene, viene, voy a pasar acá